Jugar en la selección nacional de Guatemala es a lo máximo que puede aspirar cualquier jugador guatemalteco. Sin embargo, para algunos, al no sentirse identificados con el país, han decidido rechazar a la selección guatemalteca. Y algunos han triunfado y otros no. Pero en este video me voy a enfocar en los que no han triunfado. 5 jugadores que rechazaron a la selección guatemalteca y que están fracasando actualmente. Si te interesa este tema, quédate. Estás en Fútbol Getzal. Comenzamos con este video. En el puesto 5 tenemos a Damián Rivera. La promesa tica, o como así lo pintaban los medios, terminó siendo un jugador que no termina consolidándose aún en su club, el New England Revolution. El Tico Rivera, formado en el New England Revolution, pintaba como una de las mayores promesas para el fútbol costarricense, estadounidense y por ahí Guatemala. Sin embargo, a mediados del año pasado, el Tico Rivera decidió ir y optar por la nacionalidad costarricense y jugar con la selección de Costa Rica. Sin embargo, dicha decisión le trajo más cosas negativas que positivas. Ya que además de aún no debutar con la casaca de la selección de Costa Rica en la categoría mayor, a eso hay que añadirle que New England Revolution no está teniendo minutos. Y para agregarle más sazón al asunto, el jugador de 21 años ya está jugando en la USL. Ya ni Arquímedes Ordóñez se atrevió a jugar en la USL y Damián Rivera sí lo está haciendo con 21 años. Sin discusión alguna es puesto 5 porque le queda mucho tiempo todavía a su carrera, pero no hay que negar que por el momento está fracasando estrepitosamente. De ser una promesa de la MLS a estar jugando en la USL es un bajón grandísimo. Puesto número 4, Javier Neruda. Y si de jugadores que no la están pasando bien tenemos que hablar, sin discusión alguna tenemos que hablar de este jugador checo-guatemalteco. Quien en algún momento coqueteó con la selección guatemalteca mientras estaba formando en el Slavia Praga de República Checa, uno de los equipos más importantes de dicho país. Mientras estaba ahí, el lateral derecho y lateral izquierdo coqueteó con la selección guatemalteca, incluso diciendo de que quería jugar con la selección chapina. Hola, yo soy Javier Neruda Lam, tengo 18 años, de madre guatemalteca y de padre checo. Juego de defensa por Slavia Praga y un día me gustaría jugar con la selección guatemalteca. Y saludos a Samuel y Guate rumbo al Mundial. Pero a posterior diría que todo se trataba de una broma y que realmente no estaba interesado en representar al país centroamericano. ¿Qué pasó a partir de eso? Pues se descubrió que el tipo nomás era realmente un payasito. Que así como tiró esa broma con Guatemala, resultó que su carrera también era una broma, porque no dio la talla en el Slavia Praga y no bajó a primera división, ni a segunda división. Bajó a la tercera división del fútbol de República Checa y actualmente está jugando con el Sokol Huston en donde está peleando por no descender a la cuarta división. Con 22 años tiene muchísimo futuro por delante, pero sin discusión alguna fracasó estrepitosamente a comparación con lo que pintaba. Porque se esperaba mucho de este jugador principalmente por la posición en donde jugaba y por el equipo en donde jugaba, uno de los más importantes de su país. Y terminó ahora jugando en un equipo como el Sokol Huston con un estadio que tiene capacidad para tan solo mil aficionados. Número 3, Kobe Foster. Y si tenemos que hablar de jugadores que están fracasando estrepitosamente, tenemos que hablar del jugador guatemalteco estadounidense hondureño Kobe Foster. Quien pintaba como una promesa para el Team USA y terminó siendo ahora él el que se ofrece a la selección de Guatemala y a la selección de Honduras. ¿Cómo está esta cosa? Kobe Foster arrancó siendo una promesa increíble dentro de los Ángeles FC y a posterior sería formar a Alemania, al Wolfsburgo, en donde parecería que tendría un buen desempeño. Ya que el Hamkan, el equipo de Noruega donde también militó Nicolás Hagen, se interesó en los servicios de este lateral izquierdo. El jugador en un inicio mostró muy buen ritmo dentro del equipo, pero poco a poco se fue apagando, poco a poco perdió la chispa. Y hay que ser bien claros, su nivel no fue suficiente para no rendir en Europa. Pero bueno, uno diría, no rindió en Europa, va a volver a la MLS. Pero la realidad es totalmente distinta y es que en los 21 años, Kobe Foster siguió los pasos de su compatriota de Amen Rivera y se fue directito a la USL. Donde ojo, está teniendo el 100% de los minutos, pero ya es líder de tarjetas amarillas dentro de la liga de la USL. Sin discusión alguna, un jugador que fracasó estrepitosamente no solo con las decisiones que tomó de no escoger ni a una buena selección como Honduras, ni a una selección buena como la guatemalteca, sino que también fracasó dentro de su carrera en los clubes. Está muy joven, puede remontar, por supuesto, pero es innegable que actualmente no podemos decir otra cosa que no sea que está fracasando. Número 2, Mateo Aramburu. Y nos acercamos a los terrenos de verdaderamente jugadores que no lo están haciendo bien. Y este es el caso de Mateo Aramburu. Jugador el cual se siente uruguayo, se siente de todo menos guatemalteco. Aún así, hay que recordarle a Aramburu que la foto con su camisola de la Selección Nacional de Guatemala no está borrada de internet. Y que si busca en Transfer Market, aparece que se formó en comunicaciones. El nacido en Guatemala, que se siente uruguayo pese a que vivió en el país, jugó en el comunicaciones de Guatemala. Y luego partiría al fútbol argentino en el Huracán, en donde distintos medios de comunicación lo tacharon de un cazafortunas, el cual solo llegaba a los equipos a cobrar y no jugaba nada. Y dicha teoría se comprobó cuando estuvo en Defensor y tampoco jugó, en Le Turquette de Francia y tampoco jugó. Y finalmente llegó al Vansley Sub-21, en donde sí tuvo algunos minutos, pero, oh sorpresa, no le alcanzó para el primer equipo. Después sería el Topos, donde tampoco jugaría mucho. Y después sería el Wopper Thaler. Su mejor etapa como jugador, y donde tuvo más acercamientos con la Selección Guatemala. Ahí todo pintaba de que el jugador iba a jugar con la Selección Guatemala, sin embargo, caería una pésima noticia para, lastimosamente, el jugador Mateo Aramburu. Y es que no sería tomado en cuenta por parte de Amarini Villatoro y desprestigiaría la liga en donde estaría jugando. A partir de ahí se desinteresó completamente por jugar con la Selección Guatemala y acabaría jugando en la Cuarta División de Alemania. En donde tuvo buenos momentos, pero de la Cuarta División de Alemania estuvo un año sin equipo. Ahora está jugando en el Progreso de Uruguay, en donde se espera que tenga mejores minutos. Sin embargo, pese a ser el flamante refuerzo del Progreso de Uruguay, apenas ha jugado 4% de los minutos posibles de un jugador. Ha jugado tan solo 4% de 6 partidos posibles que haya podido jugar Mateo Aramburu. Números bastante preocupantes que a sus 26 añitos ya no es etapa formativa y alguien se lo tiene que recordar. Y aparte, por rechazar a Guatemala, lastimosamente no está teniendo ventana en ningún equipo de fútbol. Número 1 Alex Roldán Y si de un jugador que fracasó estrepitosamente con rechazar a Guatemala tenemos que hablar, ese sin discusión alguna es Alex Roldán. El jugador del Seattle Saunders ha triunfado dentro de la MLS y no podemos decir que es un mal jugador. Al contrario, Alex Roldán es de los mejores jugadores de su plantilla y por supuesto que ha hecho las cosas bien y ha triunfado incluso ganando un torneo continental con el Seattle Saunders. Sin embargo, en su carrera con la selección es donde tengo que hablar, ya que escogió la selección salvadoreña por encima de la guatemalteca y terminó fracasando con el salvador. Y no porque el salvador no haya clasificado al mundial o porque no haya clasificado a la Copa América sino porque sencillamente Alex acusa que se le trató mal, que no se le pagó, entre otras cosas. Y declinó ahora jugar con la selección del salvador, arrepintiéndose totalmente de su decisión. Y su aventura por el fútbol internacional fracasó estrepitosamente. No podemos negar que Alex Roldán es un excelente jugador, un excelente lateral izquierdo y un excelente lateral derecho. Sin embargo, hay que ser bien honestos, su carrera con la selección salvadoreña ha fracasado de toda forma. Además, se ha cerrado las puertas de representar a su querida Estados Unidos y a la selección guatemalteca ya que jugó más de 10 partidos con la selección salvadoreña. En especial, 20 partidos ha jugado con la selección de Salvador en donde, por supuesto, no logró ningún objetivo y donde lastimosamente solo se aprovechó de la buena voluntad de los hermanos salvadoreños al abrirle las puertas y cuando no obtuvo lo que quería, sencillamente se fue. Pero bueno, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinas sobre estos jugadores que acabo de mencionar en el top? ¿Crees que faltó alguno en la lista? Quiero saber tu opinión en los comentarios. Recordá, por supuesto, que este video estará de ustedes gracias a Warrior DDS. Deja que tu alma escuche a Warrior DDS. Síguelo en sus redes sociales y escúchalo ya en Spotify. Dímelo 11 récords, Chisari Beat, ser Warrior DDS. Síganme en mis redes sociales, Fútbol Quetzal, en Facebook y en Instagram y en mi perfil personal como Fabricio-343. Y ahora sí, sin nada más, para agregarme despido. Mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Quetzal. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Hasta pronto que Dios los bendiga. Gracias por ver el video.